Comenzamos con una entrevista con la doctora Susana Godina, docente de la Unidad Académica de Ciencias Químicas, quien nos explica cómo la contaminación está afectando a las abejas y cuáles son las consecuencias en el ciclo vital de las plantas que nos alimentan. Uno de los proyectos que estamos trabajando es el efecto de los plaguicidas en las abejas. Estamos evaluando en miles de abejas, determinando cuáles pudieran ser las zonas que pudieran estar más expuestas a plaguicidas y de ahí vamos a valorar la respuesta inmunológica ante estas. Sabemos que actualmente la contaminación ambiental ha causado muchos daños a ciertos polinizadores, entre ellos las abejas, y se ha observado una gran mortalidad entre estos incrementos de enfermedades infecciosas. Por esto es que nosotros nos atrevemos a suponer que pudiera haber un efecto entre la exposición a estos contaminantes y la respuesta inmunológica de nuestras abejitas. Las abejitas tienen un sistema inmune más sencillo que el del ser humano. Al ser animales invertebrados, solamente tienen los mecanismos de defensa innata. Dentro de estos mecanismos de defensa se encuentran los peptidos antimicrobianos. Uno de ellos son las betadefensinas, perdón, las defensinas, uno y dos. Dentro de ellos las encontramos en, las podemos encontrar incluso en la miel de abeja, que también tienen un papel antimicrobiano, es parte de las características antimicrobianas de la abeja. Pero el hecho de que nosotros lo que queremos evaluar, si les posiciona a estos agentes tóxicos, en este caso estamos grabando órganos fosforados y en el fosato. Estamos viendo si el papel de estos órganos fosforados puede afectar la producción de estos peptidos antimicrobianos. Estamos apenas empezando a estandarizar las técnicas y con los convenios de colaboración con la asociación Zacatecana de apicultores. En este proyecto tenemos dos estudiantes, uno de licenciatura, uno de la maestría en ciencia y tecnología química. ¿Qué tal? Mi nombre es José Manuel Espinoza Domínguez, soy estudiante de maestría en ciencia y tecnología química. Estoy trabajando con la doctora Susana Rodina en el proyecto de órganos fosforados y el fosato. Nosotros vamos a trabajar lo que son cromatografía de gases, con ELISA para poder determinar lo que es el glifosato. En cromatografía de gases vamos a determinar lo que son los órganos fosforados. Por kit de ELISA vamos a determinar lo que les mencionaba el glifosato. Una reacción o valorarlo con espectrofotometría vamos a determinar la actividad de la catalasa. Y de esta manera poder hacer la relación que se está teniendo en nuestro trabajo. Trata de abonar al conocimiento de la industria alimentaria, tanto en la salud y en la seguridad del humano, también como a las abejitas, ya que estas, pues les voy a mencionar, son muy importantes para nuestro supervivencio. Esto es lo que trabajamos en el laboratorio de biomarcadores, parte de nuestras líneas de investigación, en donde esperamos poder poner un granito de arena que contribuya a un mejor cuidado del medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!